de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, señala que seguirá en las mismas condiciones la presa El Zapotillo si no se entregan los 17 mil millones de pesos que faltan para su conclusión. Adelante, Henry. Así es, se presenta en este punto, prácticamente si no hay este registro federal para la conclusión de la presa El Zapotillo, como se había prometido, pues prácticamente no pueden mover ni una sola piedra en esa zona, debido a que no hay esos 17 mil millones de pesos que faltan para la conclusión. Hay muy buenas promesas, hay buenas intenciones, pero el recurso federal para los trabajos, si no llegan, pues prácticamente no avanza esta presa. Escuchemos a Salvador Caro, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso Jalisco. Mientras no estén en el presupuesto federal los 17 mil millones de pesos, yo veo difícil que cambie el estado de cosas. Todo, mientras tanto, serán esfuerzos administrativos muy plausibles que buscan soluciones al abastecimiento de agua que es urgente para la zona metropolitana, pero lo que se requieren son los 17 mil millones de pesos del gobierno. Pues bueno, hay parte de la postura que precisamente da el legislador local, quien también señaló que para evitar que se inunde los poblados de Matapulín, Acacisco y Farmalejo, pues bueno, estarán a cargo de la Conagua. Esta dependencia federal será la que debe responder las inquietudes de los habitantes de esta zona y que pues será la encargada justamente con ya con los recursos federales, pues de realizar algunos diques y algunas bombas para poder pues fraguar todo el agua que posiblemente se llegue a pues a inundar estos pueblos. Escuchemos parte de lo que señala Salvaro Caro, diputado local de Movimiento Ciudadano. Esos son detalles técnicos que presentará seguramente Conagua en su momento, pero básicamente con lo que tienen que ver es con la conclusión de ese proyecto de una u otra forma, que será lo que seguramente el presidente de la República estará construyendo y de lo que estarán expectantes el gobernador de Jalisco, el gobernador de Guanajuato y los habitantes de los dos estados. Hay parte de la información que traemos del Congreso local. José Ángel. Bien, Henry, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes.